Colombia es uno de los países de América Latina más rico en expresiones culturales populares. Esto se explica porque en la época prehistórica el territorio colombiano estuvo habitado por gran variedad de culturas indígenas, de las cuales unas fueron exterminadas, otras se mestizaron y otras persisten hasta hoy como entidades culturales separadas. Los esclavos africanos, traídos especialmente para explotación minera, pertenecieron a distintas etnias y culturas. La cultura española dominante sintetizó todos estos elementos que hoy se expresan en las fiestas populares y en los carnavales. Los festejos que aquí aparecen no sólo muestran la variedad étnica del país y la diversidad de las expresiones estéticas, sino que ilustran cómo tradiciones heredadas desde muy antiguo presentan rasgos característicos de acuerdo con el componente cultural predominante. ¡Suscríbete al canal! El litoral pacífico colombiano, una de las áreas más lluviosas del mundo, está habitado por negros descendientes de esclavos africanos traídos por los españoles. Se conservan muchas tradiciones ancestrales africanas, mezcladas con creencias españolas y prácticas religiosas católicas, síntesis cultural que se manifiesta en las fiestas patronales. La fiesta de Santa Rosa, aldea que se encuentra situada sobre el río Saija, ha sido escogida por los emigrantes que han salido de estas tierras para celebrar lo que ellos llaman el Festival del Retorno. Los retornantes llegan de distintos lugares del país para tener un encuentro con sus parientes y con sus raíces. Hoy se han reunido todos para celebrar juntos la fiesta de la patrona. Esta misa criolla fusiona textos de libros religiosos con la expresión musical tradicional. La fiesta de Santa Rosa, aldea que se encuentra situada sobre el río Saija, la fiesta de la patrona. 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 Después de la misa y las procesiones por las calles del pueblo, viene el baile. Este se denomina Juga y es precisamente aquí, en Santa Rosa, donde mejor se interpreta. La Juga es un baile de cortejo amoroso. Por tal razón hay todo un juego de símbolos expresado en el movimiento de los pañuelos. Después de una semana de cantos, fiestas familiares, fiestas colectivas, ceremonias religiosas, reencuentros y reconciliaciones, los retornantes vuelven a sus lugares de residencia. El reencuentro con sus parientes y con sus raíces, hacen de esta fiesta una fiesta de la identidad. ¡Suscríbete al canal!